Bueno y también le comento que nuestro país será la sede del octavo tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa. Y para hablar al respecto nos acompaña Pedro Martínez, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la OCA. Bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, queremos conocer un poco qué es esto de la aplicación de la justicia restaurativa. Pues es una alternativa a la justicia tradicional. Es algo que EDUCA creó en el 2009, ya hay experiencias en otros países como Brasil, Argentina, Chile, en el cual planteamos una posibilidad de que las personas puedan denunciar y en algún momento determinado expresar lo que ocurrió en casos graves de violaciones de derechos humanos durante la guerra. Y en esos casos nosotros estamos pensando desde 2009 para acá y este año se están presentando casos de masacres, se están presentando casos de tortura, se están presentando casos de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Son situaciones algunas muy conocidas como el caso de la que será, se va a presentar este día viernes, el caso de la masacre del Zumpul, ¿verdad? Se va a presentar, ya se presentó en otros años, se han presentado casos como el asesinato del ex procurador general de pobres, Mario Zamora, el caso también de otras desapariciones, de tortura, también casos como esos. Entonces, es una justicia en el sentido restaurativa porque su enfoque está sobre la víctima, no sobre el victimario, que es importante establecer la responsabilidad, establecer cómo sucedieron los hechos porque es parte del conocimiento de la verdad. Sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay perdón, no hay reconciliación. Pero lo primero es eso, ¿no? Entonces, el enfoque está en la víctima. La víctima es importante, la víctima tiene derecho a expresarse, a que la escuche, a que la escuche y además se le da todo un apoyo psicológico para que esto pueda ser importante y soportable. Porque te comento que en algunos casos las personas cuando declaran en el tribunal es primera vez que lo cuentan, aquellos lo tienen muy guardado, esa es una situación muy difícil. Por ejemplo, los casos de tortura es muy personal lo que la persona vivió y es difícil comentarlo. Entonces, se necesita un apoyo psicológico antes, durante y después del tribunal. Bueno, esto, digamos, quiero conocer un poco cómo se desarrolla esto, esa puerta cerrada, es ante jueces. Bueno, ¿quiénes participan de esto? ¿Hay más audiencia? ¿Hay un jurado? ¿Cómo se realiza esto? Nosotros, desde el 2009, hemos invitado a magistrados, personas fuera del país que tienen una trayectoria en derechos humanos y, por supuesto, un compromiso. Han venido jueces de España, han venido jueces de Brasil, hay personas que colaboran con el tribunal, no solamente como jueces, sino con toda la parte logística de Chile, de Argentina, y también hay participación de salvadoreños. Entonces, son cinco jueces los que tenemos en este momento, falta que venga un brasileño, pero son ellos los que escuchan a las personas. Ellos son los que, después de escuchar a la persona, de presentación del caso, porque también se hace una presentación de un caso lo mejor documentado posible. Es decir, datos periodísticos, el testimonio de las víctimas, partidas de defunción en caso de las muertes, en los cuales se documenta y se establece, además, quién podría ser el responsable de esos hechos. Después de escucharlos, durante tres días, todos estos casos, los jueces hacen una sistematización de todos ellos y sacan una resolución que, de alguna manera, es moral. Pero que a las víctimas les es importante, porque, como repito, es primera vez que se les escucha muchas veces. Sí, excelente. Es decir, esta situación tal vez no es vinculante penalmente, porque muchos de estos casos ya prescribieron, pero es importante que la población lo conozca, sobre todo, para que no se vuelva a repetir. Y eso es importante lo que tú planteas, que si ya prescribieron. Por ejemplo, los delitos de desaparición forzada no prescriben nunca, mediante una vez nunca aparezca el cuerpo o nunca aparezca la persona viva. Mientras se mantengan esa indeterminación, esos delitos no prescriben. Y por ser delitos de lesa humanidad, tampoco prescriben. Y tampoco debería aplicarse la ley de amnistía. Nosotros hoy dimos un informe a los jueces que hemos 60 casos, durante los siete tribunales anteriores, se han presentado 60 casos en total. Y de esos hemos presentado a la fiscalía 34 casos de estos. Hemos pedido a la fiscalía que investigue, hemos señalado responsables de estos hechos, hemos pedido a la fiscalía que haga diligencia básica, sencilla, entreviste a la víctima, amplíe el testimonio que nosotros ya presentamos, haga una inspección en lugar de los hechos, solicite, informe a los juzgados si tienen alguna denuncia de esta. Y en muchos, casi todos los casos, no se ha hecho nada. Bueno, hay que erradicar esta situación y tal vez con la nueva dirección del fiscal Douglas Meléndez, esto podría cambiar. Habría que esperar. Eso esperamos realmente. Y que cumpla su trabajo. Gracias, licenciado Martínez, por este espacio. Vamos a estar pendientes de esta actividad. Pausa, ya regresamos. Gracias, licenciado Martínez.